hola amigos amigas muy buenas tardes me encuentro aquí en la sierra en una sierra aquí este perteneciente a san juan bautista cuicatlán y bueno este vino a dejar un viejecito por acá y pues éste están ahorita en una fiesta por aquí por este lado y bueno quiero mostrarles un poquito de este bonito paisaje por aquí en esta sierra cuicateca para todos ustedes pues así ahí está el paisaje mis amigos el paisaje y ahí están algunas algunas imágenes por acá vamos a grabar un poquito un poquito de esta bonita fiesta para todos ustedes y bueno ahorita pues está este la la partida de pastel está la partida de pastel pues son este unos este cumpleaños unos cumpleaños y también este es su unos 15 años y unos cumpleaños para todos ustedes por ahí si quieran saludar a la cámara quiere mandar un saludo en especial no algún saludo en especial que quiera mandar no a nadie vale pues ahí está pues mis amigos algunas algunas imágenes para todos ustedes estas son unas imágenes por aquí de este las fiestas por aquí de esta población y una comunidad aquí perteneciente a cuicatlán ahí está pues mis amigos nos invitaron por aquí venimos a dejar un este un viajecito y pues ya nos invitaron por aquí un pedacito de un pedacito de pastel para todos ustedes ahí está algún saludo que quieran mandar el especial no no nada más así dale órale pues pues ahí están mis amigos ya nos invitaron por ahí algún saludo que quieran mandar el especial no bueno pues este mis amigos ella es la quinceañera de esta bonita tarde noche aquí en esta población perteneciente a cuicatlán perteneciente al municipio de san juan bautista cuicatlán y ahí están los saludos para todos ustedes él es el cumpleañero a él es el cumpleañero de esta bonita ellos son los son los hijos y usted es la también la hija no él es el más mujeriego dice por ahí ese es el más cabrón si no ese ella es el número uno el número uno ajá si pues ya este que les comentamos por ahí ahí es la quinceañera y pues está este por ahí este partiendo el delicioso y exquisito pastel para todos ustedes y bueno pues ahí está todos este muy contentos el cumpleañero muy contento y la quinceañera muy contenta también pues ahí están pues mis amigos este las imágenes para todos ustedes algún saludo que quieran mandar en especial no todo tranquilo eso mero muy bien pues ahí está pues mis amigos algún saludo que quieran mandar en especial no para alguien no así no más ajá ahí está una un saludo dice para toda la familia que anda afuera por ahí en la ciudad verdad sale ahí está pues pues ahí está pues mis amigos para todos ustedes este nos despedimos para ustedes de este bonito vídeo de esta manera nos despedimos mi gente estamos este pues también siendo partícipes partícipes de alguna manera aquí de esta fiesta entonces nos vemos en el siguiente vídeo gracias amigos amigas por apoyar mi canal saludos para todos y para todas las decisiones